La Procuraduría General de la República Delegación en Quintana Roo obtuvo del Centro de Justicia Penal Federal sentencia condenatoria de cuatro años dentro del procedimiento abreviado contra un sujeto identificado como Moisés por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. La detención del hoy sentenciado se llevó a cabo por elementos de la Policía Municipal el 25 de julio de 2017 sobre Avenida Comalcalco en la región 95 de Cancún cuando circulaba en un vehículo sin placas y se volaba los semáforos por lo que fue detenido y al practicarle una revisión de rutina se le encontraron dos armas de fuego una calibre 22 con cargador abastecido con 10 cartuchos útiles y otra tipo revólver Magnum 357 con cargador abastecido y seis cartuchos útiles. Se sabe que este sujeto además estaría relacionado con delitos del fuero común pues se dedicaba a asaltar bancos con su banda de los cuales dos ya han sido detenidos y están presos en la cárcel de Cancún. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!